Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este vídeo va a ser un poquito transgresor. Bienvenidos al mundo de Soma. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí son buenas tardes. Para los que no me conozcáis, me llamo Soma Fraile, creadora del método Mensoa, escritora del libro Más allá del dolor. Es que hoy quiero ir directa al grano a contaros lo que está pasando ahora mismo en mi interior. Removedera de consciencias, y a ello voy, a remover consciencias. Hoy quiero hablaros de... En Valencia lo decimos, estoy hasta la figa. Y lo voy a decir así, ¿vale? Estoy hasta la figa, la figa tamare de los high ticket. ¿Y por qué lo digo así? Sin enfado, ya veis que enfada no estoy, pero es observar, ¿no? Las situaciones de cómo nos engañan y cómo nos dejamos engañar, ¿eh? Porque es interesantísimo. Bueno, yo he vivido tres high ticket en mi vida, tres ya, y ya se han acabado. Pero dos han sido muy graciosos. Uno, que no voy a decir su nombre, empieza por C, que te vende el oro y el moro, que si te va a enseñar cosas de la IA, luego te vende en su grupo por cinco euros al mes, todo lo que tú quieras. Hay una forma que no sé cómo me convenció para... Esto ya hace un año, ¿eh? Para una mentoría, ¿eh? 237 euros pague por 45 minutos con alguien, que no me aportó, os lo aseguro, nada. Y que se notaba que no tenía ni zorra idea de lo que me estaba diciendo. Y perdonad por las palabrotas, pero es que es así. Cuando me dijo, no, no, me estaba enseñando a mí, pues lo digo en serio, a subir mis redes sociales cuando él, y no lo digo a mal, esa persona tenía, no sé, 1.800 o 500 personas en Instagram. Entonces, me estás aconsejando a mí que suba a Reels, que hace no sé qué, y tú no lo estás haciendo. No, no, es que yo no lo necesito. Y luego de repente, al mes y medio, ves que empieza a hacerlo, ¿no? Vamos, estafón del 15, no pasa nada, venga, que la vida se encargue, como siempre digo, la vida se encarga de todos nosotros, venga. Una más, su ama, no pasa nada. Pero la más importante que he vivido, porque la otra ni la quiero nombrar, porque al final es un ser humano, con que haya sido high ticket o no, lo amo, lo sigo amando, y ya sabéis todos quién es. Pero esta última, vamos, ha sido la mega leche total. 1.000 euros, señores, 1.000 euros, o sea. Y lo peor de todo es el maltrato hacia la persona, y aquí sí que digo su nombre, se llama Francisco Navarro Lara. Te vende la historia del bestseller en 7, y ahora os voy a contar mi experiencia. Si esta experiencia le sirve a alguien, porque claro, él le da igual, porque sabe que mucha más gente va a seguir cayendo pagándole sus 1.000, 1.500 euros, porque no todo el mundo ve estos vídeos, pero a lo mejor tú estás viendo este vídeo, y a lo mejor ya te hace replantearte el no entrar dentro del programa de Francisco Navarro Lara. No porque, cuidado, no voy a decir que lo que yo haya aprendido no sea valioso. Eso no lo puedo decir, es valioso. Él no ha escrito el libro por mí, el libro lo he escrito yo, pero sí que se me han dado unas pautas que todos podemos aprender por internet, como autopublicar en Amazon, ciertas técnicas, ¿vale? Pero, pero esto no significa que no tenga valor, que esté resumidito, ordenado y fácil de acceso a nosotros. Eso tiene un valor, por supuesto que tiene un valor. No tiene un valor de 1.000 euros, a mi manera de verlo, ¿no? Pero lo más fuerte, aunque tuviera el valor de 1.000 euros, a mí la estafa viene cuando no te tratan como a un humano. Ahí es donde llegó mi molestia, y cómo la expresé. Y os voy a dejar aquí ahora, además os lo voy a leer, mejor dicho. Bueno, la queja, aquí viene, como vuelvo a repetir, sí, tiene valor lo que me han enseñado, pero esto se llama bestseller en 7, porque supuestamente en 7 semanas has terminado tu libro y te conviertes en bestseller. Bueno, lo primero, la estrategia para ser bestseller es tan rastrera que no la he acogido, en mi realidad, es rastrera de analices, porque no es real, es una estafa. Es decir, tú coges y pones tu libro, el día que lo estrenas, avisas a todo el mundo, lo vendes por un euro, o menos de un euro, para que te lo compre un montón de gente, y la intentas convencer para que te lo compren, para que estés, porque que sepáis que es bestseller, todos los días cambian los puestos en Amazon, ¿vale? Y sería que en ese momento captaras la captura de la imagen que estás en el primer puesto de una categoría que ni el tato lee, porque encima te hace buscar categorías súper especiales para que así seas el primer puesto, entonces luego le digas a la gente que has sido bestseller. ¿Eso no es un poco rastrero? A mí me parece que sí. Yo, cuando escuché eso, digo, bueno, eso no es para mí, desde luego, porque si este libro se convierte en bestseller, se convierte en bestseller de verdad. No, porque yo estoy haciendo una estrategia tan rastrera de coger una categoría que nadie usa y empezar ahí a decir a la gente que lo compre por un euro. No, porque mi libro vale más de un euro. Es el valor que yo le doy. Son políticas de su ama. Habrá que respetarlas, ¿no? Pero ya, quitando el tema del precio y del rastrerismo para convertirnos en bestseller, claro, de repente me envían un mail donde me dicen, ¿y tu libro? Porque ellos te dicen que cuando te metes dentro de su programa, bueno, ellos, que no sé si habrá equipo, dudo seriamente porque si ese señor tuviera un equipo trabajando para él con la queja que he enviado por mail, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, ya se hubieran puesto en contacto conmigo. Ese señor estafa, no es verdad, no tiene equipo de trabajo detrás, ni nada por el estilo, y os lo digo yo. Porque si no, estas cosas no podrían estar sucediendo. Nadie quiere clientes así de enfadados, comprendemos. Y no soy la primera, ¿eh? Que resulta que luego ya, cuando me ha pasado a mí, he visto más vídeos en YouTube, digo, ay, su ama, no pasa nada. Estoy contenta, por un lado, muy contenta, porque, bueno, he escrito el libro, he aprendido para escribir todos los siguientes que estoy escribiendo, maravidioso, pero muy descontenta con este poco trato humano. Entonces me llega un mail, porque ellos te dicen que cuando acabas las siete semanas de bestseller en siete, ellos te dan fecha de promoción para que entres dentro de su promoción, ellos te lo promocionan, y te dicen a qué hora exactamente de Miami, y te dan el día, ¿no? Y de repente me dicen que el 29 de diciembre, digo, ¿este está zumbado? O sea, ¿qué me estás contando? Esto fue en septiembre, ¿no? Que, claro, él quiere que estés tres meses esperando, primero, para que tú te eches atrás. Esa es estrategia. De, ostras, yo no voy a estar esperando tres meses a lanzar mi libro, que ya lo tengo escrito, ¿no? Primer punto. Segundo punto, te hace estar en un grupo que se llama Grupo Amigos para que estés comprando los libros de un montón de gente a un euro para convertirlos en bestseller. Y te dice el 29 de diciembre, claro, yo envío, emite una queja, ¿no? Oye, no estoy de acuerdo. A mí me habéis dicho que pagaba mil euros por bestseller en siete, ¿cómo vamos a promocionar mi libro dentro de tres meses? Eso ya no es en siete. Eso es en mucho, mucho, mucho tiempo. Far, far away. Así que no me contestan. Vuelvo a enviar otro mail, no me contestan, pero a su vez sí que me enviaban publicidad de más cosas para venderme más cosas. Más que si la carátula de este libro la he hecho yo, que no sepáis, pues no, pero ellos te lo ofrecen. Si les pagas 500 euros más hacerte una carátula, cuando os puedo asegurar que no hay nada más sencillo en el mundo que hacer una carátula de un ebook. Luego ya la del libro físico costó un poco más porque Amazon te pide unas medidas y tal. Y bueno, no soy experta en, ni yo ni Jaime somos expertos en diseño, pero la hemos hecho, la he hecho yo, ¿sabéis? O sea, que ya tiene su mérito. No voy a pagar 500 euros para que me hagan esto. Cuando él lo va a hacer con la IA, os lo aseguro, hay una manera que hace y te hace una carátula para tu libro. Chin pum, catapum, sin complicaciones algunas porque hoy en día la inteligencia artificial te lo hace casi todo, ya os lo digo yo. Total, te envío esta queja y os la voy a leer porque me parece que es una queja bastante consciente y por favor, déjame tus comentarios y vuestra visión si queréis aquí que participemos todos. Asunto, queja formal y solicitud de compensación. Estimado Francisco Navarro Lara, quiero expresar mi descontento de la manera más directa posible ya que siento que la formación que he recibido ha sido una auténtica decepción hasta el punto de considerarlo una estafa. Hay varios puntos que demuestran los engaños y la falta de atención que he experimentado, los cuales detallo a continuación. Durante la formación gratuita se mencionó que si enviábamos un correo solicitando la portada de nuestro libro gratuito se nos proporcionaría sin coste alguno y esto jamás sucedió. Eso es cierto. Primer engaño que tuve porque él te hace estar como no son cinco o seis días en un supuesto curso gratuito que es verdad que te lo explica todo pero claro, no te da tiempo a apuntártelo y ahí está y bueno, sabe vender, sabe vender de maravilla. Os lo aseguro que es un gran vendedor y te dice y pásame tu mail y os voy a enviar el título de tu libro. Esta es muy buena, ¿eh? Recibe un montón de títulos de libros, de ideas de libros con portadas y de todo y con fotos y con ideas y con textos. Qué curioso, ¿no? Y ahí te hago yo la portada de tu libro gratuito. Mi equipo te lo hace. Yo nunca recibí ni nada. Primer engaño. A pesar de esta primera inconsciencia decidí confiar en la formación y pagar los mil euros esperando recibir algo acorde a ese valor. En cuanto a la estrategia para ser bestseller no solo me parece rastrear desde el punto de vista ético sino que dista mucho de lo que esperaba de una formación profesional. Lo más inaceptable es que el curso se llame bestseller en siete días en siete semanas perdonad, ¿eh? Y sin embargo me dais una fecha para el 29 de diciembre. Esto es un completo disparate y una burla a lo prometido. Sinceramente este curso no vale ni de cerca lo que he pagado y siento que me habéis engañado en múltiples niveles. Por ello considero que merezco una compensación. Además resulta frustrante no haber podido contactar con nadie de manera directa para resolver estos problemas. El nivel de atención al cliente por un curso de mil euros es absolutamente lamentable. Por último quiero dejar claro que si no obtengo una respuesta satisfactoria no es una amenaza sino una realidad que compartiré públicamente mi experiencia y la evidente falta de atención que he recibido. Atentamente suma fraile. Bueno, esto lo envié hace tres semanas, lo envié por mail a tres mails distintos, lo envié por Facebook, por Instagram, lo envié a teléfonos de bestsellers y sobre todo y sobre todo se lo envié al mismísimo Francisco Navarro Lara a su whatsapp. Le llamé por teléfono, nunca me cogí el teléfono y cuando leyó el mail en el whatsapp me bloqueó. ¿Qué os parece la madurez emocional? Fascinante, ¿verdad? Pongo la mano, te cobro mil euros, luego te bloqueo, yo no sé nada. Así que vivimos muy equivocados todos, yo la primera, en bastante error de que porque paguemos mil euros o tanto dinero por algo va a tener mucho más valor. Creo que a partir de ahora todos tenemos que fijarnos como siempre digo, pues si una persona ha cumplido sus objetivos, yo tenía que haberme fijado en cuántos libros había escrito ese hombre, cuántos había convertido en bestsellers, cuántas copias había vendido y a lo mejor me hubiera servido de referente porque mirad, en ir más lejos la ING García Calvo no es por defender o no defender pero le hace también un curso para que te conviertas en bestsellers supongo que utilizará la misma estrategia, lo desconozco porque no lo sé pero por lo menos él sí que es verdad que ha vendido millones de libros en el planeta como mínimo habla desde la verdad en ese aspecto en otros pues no lo sé ni tampoco me voy a poner aquí a hablar de de este hermano pero a lo que voy es no por esos precios entonces ¿qué ocurre? a mí se me ha ofrecido muchas veces poner high ticket que lo entiendo porque cuando una persona es autónoma no puedes poner precios tampoco tirados por los suelos pero tampoco te tienes que pasar ¿sabes? porque os aseguro que por ejemplo en mi caso el método mensua de valor monetario es incalculable porque si te transforma la vida pues ya es incalculable no puedes ponerle valor a algo que te está aportando tanto valor a la vida a nivel monetario pero sí que tiene que tener un valor por transacción del tiempo de implicación y de energía que se pone pero algo razonable y además yo siempre he considerado y creo que esto es muy importante y cada vez me estoy dando más cuenta que siempre tienes que dar más de lo que pides mucho pero mucho más de lo que pides y así seguro que te va a ir como mínimo te vas a quedar en paz y ya eso es lo pero este señor como puede dormir en paz sabiendo que engaña a la gente fijaros ¿no? el 29 de diciembre estrenar el libro así que nada ahí lo dejo esta es mi queja para Francisco Navarro Lara a lo mejor le llega alguna vez porque me ha bloqueado en todos los sitios y que por lo menos todos tomemos consciencia que menuda sobre todo os lo digo lo que más me fastidia o me puede molestar es esa inmadurez de un ser humano que supuestamente es maduro y es una inmadurez increíble el que te haya bloqueado y no haya porque yo de verdad yo tengo un cliente así de descontento o una clienta che no tardo cero coma en llamar a esa persona por teléfono y darle mis explicaciones intentar solventarle lo que le está sucediendo y hacerlo lo mejor que pueda oye que podemos mejorar en todo esto pero no te bloqueo por amor a Dios así que esa es mi experiencia de los high ticket si te sirve cógela y si no pues oye tírala a la basura que os amo mucho y que tengas un día lleno de súper alegría no no y si te sirve y si te sirve lo que nos toca por amor a Dios y si te sirve suerte y si te sirve y si te sirve el que me vaya le doy a mi Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video